Bienvenidos, banda, al capítulo 11 del... El credo de los asesinos 4. ¡Toy bien, pendejo! En el capítulo 12. Atiende el futuro. Acuérdate de avanzar tantito para saber que es el 12. Chales. Con razón me dijeron que mejorara el barco. No, me está bien lejos el punto. Ah, no, ni tanto. ¿Qué pedo? ¿Y estos barcotes? ¡Ay, qué marido de perro! ¿Me vas a chocar? ¿Qué es? ¿Un bergantín? Ah, fragata. ¡Cómo, eso está bien grandote ese güey! Ah, no, deja ni cantar. Uy, te lo hago, tengo que estar evitando, pinches islitas cacas. No, banda, nos vemos hasta allá. Uy, le está entrando una duda filosófica al Eduardo. ¿Qué? ¿Qué? Ganaríamos tanto dinero como para comprar toda Inglaterra. O al menos, lo bastante como para tratar como ciertos a reyes y emperadores. Grandes palabras, Capitán. Pero navegas para tu tripulación o para ti. Quiero lo mejor para estos hombres, Avel. De verdad. Pero algo fácil. Siento como si estuviera haciendo recados en lugar de vivir en mi vida. Se avecina una buena borrasca. No, ma, picho, airesote. Me está lanzando. A favor, Capitán. Aquí ya no hay aire. Falta poco, Capitán. No, ma, pero tiene sentido, eh. Que este güey tenga duda de que... Si está... Viviendo o solo haciendo recados. A favor, Capitán. Es un hombre, Capitán. Creo que respira. Ahí déjalo. A favor, Capitán. Cargamento a la deriva. Chihuahuas. Oseguí. ¡La león, enemigo! ¡La gata! ¡La maldita armada real! ¡Están solos! Está bien, pero no me quiere disparar. Entonces no le haré nada. Creo que los hemos perdido. Allá enfrente que hay... Un bergantín. ¿Y eso qué es? Ah, bueno, no me importan. Creo. Espero. Localiza al Queen Anis Ripper. Es el bergantín. ¡Oh, qué pedo! Una olota. A ver, ¿y eso? Ese no es el Venganza de la Reina Anne. Ahí está. Ah, pues llevo. ¡Mira allí! Ahí está, Capitán. El Queen Anis Rippens. Y se encuentra en apuros. No hay tiempo para votar. Zache está en desventaja. Los hombres lo entenderán. ¡Todos a sus puestos, muchachos! ¡Rumbo al infierno! Creo que lo tengo que abordar. ¡Vamos! ¡Cacemos ese viento! ¡Salgamos del viento! ¡Preparados para el abordaje! ¡Ay, choquetentito! ¡Superan, Azache! ¡Voy a desembarcar! ¡Daré vueltas con el yacro! ¡Maldita sea! Bueno, por lo menos. ¡Eeeh! Peor no que se rompe las piernas. Pero está bien. ¡Has armado un buen revuelo, Azache! ¡Al servicio de una noble causa! ¡Espero que hables de las medicinas! ¡Sí! ¡En un galeón cercano! ¡Aguanta, Chup! ¡Caje! ¡Bueno, chup! ¡Uno, chup! ¡Espera! ¡Aguanta, Chup! ¡Aguanta, Chup! ¡Aguanta, Chup! ¡Espera! ¡Aguanta, Chup! Supongo que es para que no lo maten ese dueño. ¿Qué pasó Bonet? ¿Estás bien? ¿Un galeón? Uy, yo lo voy a conducir. Este güey no trae. Hombre, pinche barco culero. No trae mortero. Apenas trae estas cosas. Trae este güey, güey, güey. No, tampoco trae. Creo que tampoco trae Spolon. Hijo de su madre. Me cayó justo. Es que estos no son de velocidad. Se supone que lo chido de este barco es que son muchos tamaños. Párense. Que haga menos daño. Listo. Hecho cagado. Oh, qué pedo, qué pedo. ¿Vale? Tienes ondas congén. ¿Vale? Tienes congén. ¿Vale? 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 Están congén. ¿Vale? ¡Chato! ¡Ay, ya! ¡Ay, alguien me disparó! Me partí de mi madre. ¡Ay, hijo de su madre! Muerto el güey. Muerto el perro. ¿Muerto? Muerta la rabia o algo así. No creo, no creo. El rey ha anunciado un perdón. Capitán, hemos registrado la bodega. El botín es mediocre. Sin embargo, la medicina lleva un sello de Charlestown. Gracias, señor Hans. Por mucho que queramos, no podemos reabastecer Nassau sin ir a Charlestown. Hay que ir allí, a por las medicinas. ¡Hola! ¿Hemos ganado? Me temo que no estoy hecho para soportar las penurias inherentes a las aventuras. Nos vemos en Charlestown. ¡Dentro de un mes! ¡Ah, bueno! ¡Vámonos a la puerco de aquí! Charlestown. Bueno, supongo que ya pasó un mes. Entonces nos vemos hasta allá. Ya por fin llegamos. Nada más hice una misión y ya. Mate a un vato. Pero ahora con Jimmy llegamos. Bueno. Al fin ondeas tu propia bandera. Sí. Sí, Barba Negra se deshizo de mí. Era hora de probar por mí mismo. Eso es magnífico. Sí, espero que sea para bien. Tendré buenas historias que contarte cuando nos veamos. Edward. Tu constante amistad ha sido el tesoro más preciado que he encontrado en estos mares. Mucho más valioso que el oro y el ron, yo agradezco el valor que me has insuflado este año. Gracias. Y que los vientos te sean propicios. Ah, bueno. Qué malo va a ir, chavo. ¡En casa no os quieren! ¡Nos aman vuestras esposas, familias y chusanos! ¿Cómo explicáis entonces el completo desinterés por vuestro bienestar? ¡Rehenes por medicinas! ¡Fue mi única exigencia! ¡Aunasí, seis días de puro silencio! ¡Incasí, seis días de puro silencio! ¡Por Dios! Mi dilema es... ¡Mataros! ¡Oponeros a mi servicio! Es una decisión que me costará tomar, pero no me arrepentiré. Hola Edward. ¿Se puede saber qué haces? Todo Charlestown puede ver este judicio. Esa es la idea. Lo ven, pero de lejos. ¿Y dónde está la medicina? Enviamos un grupo tierra a negociar con el gobernador. Fue hace una semana. Y todavía no sabemos nada. Yo me encargo. Dame un día. Bueno. Uy, si es cierto, los pantanos. Ya no me he acordado. Sí, y parece que tienen prisa. Propongo que los sigamos. A menos que hagan algo que nos coja por sonrisa. Ay, me doy la tos. ¿En qué piensas? Barba Negra lleva ya ocho días con esto. Así que parece probable que alguien haya preparado las medicinas. Por si acaso. Ah, pero están ganando tiempo. Ideando formas para no tener que pagar. Sí. Sí. ¿Amerigüemos dónde se han congregado y crucemos los dedos? Ya, la vez es que sí, no sabía. Ya no me acordaba. Ahora sí, ahora sí. Vamos a ir lentasín. Vamos bien rápido. Soy pro. ¿En qué piensas? Barba Negra lleva ya ocho días con esto. Así que parece probable que alguien haya preparado las medicinas. Por si acaso. Ah, pero están ganando tiempo. Ideando formas para no tener que pagar. Sí. Averigüemos dónde se han congregado y crucemos los dedos. Cuidado, capitán. La corriente nos empuja hacia una atalaya. Tranquils, brother. Tranquils. O sea, nada. Te hacen buenas manos. Aunque sí se me hace curioso que... Solo en esa pequeña zona puedan... Ah, y vernos. Cuando estamos tan pinches... Obvios. Somos un pinche barcote. Hay otra atalaya. Vamos a bajar allá. Motres. Era un choque presupuestado. Cámate, cámate. La toda con el viento. Amarrad el trinquete. Cuidado con las orillas. Uy. Ay, se va a raspar el barco. No podemos pasar sin que nos vean, capitán. Y no hay otro modo. Siempre hay otro modo. ¡Alto! Vámonos por acá. Bueno, yo solito. Para que se vean que soy buen pedo. Nada más desencargo el... Yacta. Muy quieto. Uy, está muy mamado para andar levantando gente. Ah, maldito va a apuntar. Ah, maldito va a apuntar. Uy, no, que no suena... Ahí sí. No pasa nada, brother. Solo le pesó la mano al compa. Tu baches. Vámonos pues. Ay, no seas mamón. Teniendo la pinche... Camino. Se avienta el puto... Agua. No me... Ya está. Me hacen conjugar mal de vidas. De la furia. Los veo. Por allí. Espero que el río no se estreche. Esperemos. Tú, 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 tú. ¡Cállate, imbécil! Ya sé, ya sé, puta madre, ya sé. Ay, no. Creo que no vamos acá. A ver, ya. Ah, no. En efecto, por aquí no cabemos. Vamos a dar la vuelta. Ahí está. Pi, 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 pi. Uy, rozando. Ahora sí pisa el el... ¡Ahí te voy, puta madre! ¡Calma este finche, aviso! ¡Ah, que la verga! Ahora sí vamos a ir por el camino correcto. ¡Girale, girale, girale! ¡Ah, pendejo, chocó! Ahora sí, que salió. ¡Girale, girale, girale! ¡Y salió! ¿Cero? Se va a tratar de que bajar a acabar. Para que podamos pasar, chavos, ¿eh? Chavechito. Aprovechemos algo de miedo. Amarradlas todas. ¡Se escapan, capitán! Entonces seguiré sin el... Es lo que iba a decir, pero no cabemos. Regresaré. Con las medicinas. Sí, señor. Hijo de tu puta madre. ¿Cómo le gusta meterse el pen... Un pinche agua? Tengo que despellejar un cocodrilo. ¿Un balazo? Porque a espadazos no se... Creo que no puede. Ay, pero no tengo dardos narcóticos. Vale, verga. Como si fuera un volcán. Si no es el mismísimo diablo... Seguro que ha hecho un pacto con él. Menos mal que su barco sigue anclado... Y no se ha lanzado de cabeza a por carga. Malditos piratas. Alguien debería hacer algo. Con el tiempo los apresarán. A todos y cada uno de ellos. Sí, güey. Sí, güey. Está crece, cabra. Vamos a saquearlo. Si de casualidad trae dardos. Balas. Sáquale, sáquale, chavos, sáquale. Balas. Ush. Era de suponer, pero chavales. A veces solo queda la esperanza. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Ah, era una mamada. Ahí está. No seas derridoso, compa. Al Capitán Guayas no le gusta esperar. No seas derridoso, no seas derridoso. Hola. ¿Eres Ryder? Hola. El mismo. Pues date prisa. Te están esperando. Y ya sabes cómo... Uy, se le con un cocodrilo. Oh, Dios. Se lo ha llevado. Te lo dije. Crema. Por lo que más quieras. Te dije que había algo. Te lo dije. Piso de cocodrilo. Salgamos de aquí. Tum, 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 tum. Ya. Hay cuatro acá. Ah, me detectaron. No. Me he pegado a mandar otra vez. A ver si era silleno. Se mueren. Digo, no me detectan. Lo siento, señor. Se ha producido un accidente. Ah, sí. No tenía que matarnos. El tocodrilo. Vuestros accidentes me traen sin cuidado. ¿Qué sucede en el puerto, soldado? Hablad. No hay cambio, señor. Aguantan. Pero por lo que sabemos, todavía no han matado ni mutilado a ninguno de los cautivos. Uy, casi la cago. ¿Pero que están tocando la campana? Si yo estoy hasta acá. ¿Qué? ¿Pero que están tocando la campana? Si yo estoy hasta acá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Vámonos, vámonos. Ay, casi me explotan Ajá, ¿quién puso esta tontería aquí? Bueno, gracias, pero que se me amencha a vos Ay, un tío crocodrilo Adiós, tontos Ay, que se le cago, tontos Lo muerto o lo atrapo Ay, ya vi, lo mato Viste Ay, que da este chabú Barbanegra te ha hecho la mejor oferta que se puede obtener de un pirata Puedes renegar de sus métodos Pero solo quiere medicina Y ahora la conseguirá Deberías haber negociado No, cuidado, pues ya está agujereado el güey ¿Quién te pregunto? Ah, ¿cuál es el brin? Dos cajas Y los medios Para mezclar más dosis Eso es saber pensar Que escasea en estos tiempos ¿Oyes eso, señor Rax? Mi joven amigo regresa con ofrendas Y con ello te salva el cuello ¿No le darás las gracias? Deberíamos salir de estas aguas, Thatch El gobernador va a traer más soldados Nada, sigue avanzando Tengo asuntos pendientes en el norte Te rindes, ¿no es así? ¿Nos dejas? ¿Dejas, Nassau? Mira, chico Mi cuarta década en este mundo se acaba Y si no voy a conseguir una quinta Tranquila y cómodamente Prefiero llamar a la puerta del diablo Antes que ser capitán Un año más Nos volveremos a ver, muchacho En este mundo O en el de abajo Ay, los marangos Quiere que nos veamos en el infierno Ah, yo no me voy a regresar otra vez A la vida normal Aburrida y fea Mixing up the medicine Esperando Medasinas ¿Tienes un segundo? Estaba subiendo Olivier quería hablar con nosotros Para presentar un vídeo Con las imágenes Que has estado reuniendo este mes Tómate tu tiempo Te espero en el ascensor Orale, va Por aquí Listo, nos está esperando Unos pues Del director He estado mirando tus imágenes esta semana Es increíble Barba Negra Está como una chota Todos nos emocionamos Y empezamos a acariciar la idea De hacer un vídeo suyo Podría empezar con él bebiendo Hablando con otros piratas O contando una historia Entonces pasamos a cuando salta por la cubierta de su barca Bueno, de su barco No barca Eso, saltando por la cubierta del barco Colgado de las cuerdas Y luchando como un poseso Habrá que manipular imágenes Para conseguir el aspecto deseado Pero será genial Se me pone la piel de gallina Solo de pensarlo Lo siento ¿Qué pedo, banda? Pasamos, ¿eh? Lo siento Te llamaré cuando estemos listos Ah, bueno Oye, pero ábrame Uy, qué rápido Dirígete a la derecha De la oficina de Olivier Si la recepcionista se queja Haz como si fueras al baño Acceso reservado Aria restringida Ah ¿Dónde me estás metiendo, güey? Puerta cerrada No pasa nada Voila Ya tienes acceso de seguridad De nivel 2 No está mal Para tus primeras Actualizaré tu comunicador El Desmond Miles Ajá Es una curiosa medida de seguridad Debes encontrar la combinación de números correcta Para ajustar la onda Fácil, ¿no? Elige un selector de números Y cambia su valor Cuando encuentres la combinación correcta Deberías obtener acceso Pues ya déjame moverlos Aquí está ¿Cómo los cambio? Ahí debe Listo Accediendo al control de la cámara Funciona Y si queremos información Acerca de los asesinos Los templarios O el observatorio O cualquier otra mierda Que nos interese, Olivier Nos la das y punto Ajá Entiendo, Leticia Lo siento si ha dado esa impresión Pero nosotros No pretendemos Obstaculizar el proceso Es que ahora No tenemos los recursos Para hacer dos veces La investigación Encontrar ese equilibrio Es tu prioridad Tus productos de ocio Solo son un medio Para pagar las facturas De un trabajo más importante El mundo funciona así ¿Sabes? El dinero sucio compra hospitales ¿Lo pillas? Tranquila, Leticia Estamos contigo Nuestro mejor empleado Está en ello Pero tardará un poco Se refiere a ti Bien Y gracias A los dos Estaré pendiente De lo que entregáis Hasta entonces Te veré en la junta De accionistas, Olivier Nos vemos pronto Hasta luego Tafarnak Es muy pronto Para tanta presión Vamos Va a sacar la información ¿Qué va a esto? No quiero arruinarte La vida Así que haz Lo que te digo Ahora Sal a la ventana ¿Cuál ventana? ¿Será por acá atrás? Es que a Chile No le puse atención A ese güey Supongo que a este güey También le debe estar Dando el efecto sangrado Del... ¿Cómo se llama? De Esio Solo que con este güey Uy No puedes entrar En la oficina De Olivier Por la puerta principal Así que he abierto Otra ruta Arriba ¿Sabías que Abstergo Está dirigido Por Templarios? Ah, sí Sé que fue una locura Pero bueno El aterrizaje En la luna Era falso ¿No? Todo es posible Mucha casa Ah, caray Dos iglesias Pinche banda Fanática Mueve O cruzas esa puerta O saltas de la terraza Esas son tus opciones Así se hace Encuentra su ordenador Rápido Busca el calendario De la ju- Ahora ten cuidado Cuando los datos se mueven Hay programas de seguridad Que vigilan constantemente El flujo de datos Que ves colarte Entre los programas O destruirán tus datos Y volverán al inicio Órale pa O sea Un minijuego De la ranita Ay, qué imbécil Ah, no mames Ah, no mames Ah, no mames Ah, no mames Está, está, está No, seas mamá ¿Qué pedo? Ah, este que Estaba usando La palanca En vez de las flechitas ¿Qué pedo? Pero si se había pasado Chinga tu madre Ah, vale Verá que me va a por ahí Mucho Ah, pendejo Va Listo Ay, pendejo Se me fue mi dedito Piu, 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 piu Ay, no mames Ay, no mames Me pasé de pendejo Antes esto lo hacía Mi verquiza Ay, sí Estoy bien imbécil Pero bueno Bueno, bueno Este capítulo No, no mames